Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto vivir? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es del lobo amor? Yo no quiero ir, no no quiero Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never, never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I am there to feel the doubt And you spend your nights To please me every time Reminds of you more than But I don't know where you're going To tell you how you're going To tell you how you're going And I don't know where you're going To tell you how 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 you're going And you love me so completely And I am there to feel your time And you spend your nights To tell you how you're going 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 Que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle Ya está lloviendo Los pueblos del camino Ya están dormiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré los pares a estas horas Están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso Es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando, imaginando mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera 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 Un pique de ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas y me muera cada día Mal, mal, mal acostumbrado, posebide y sol Mal acostumbrado, con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena, y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebide y sol Mal acostumbrado, con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti, vivir sin ti Mi vida, la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide, que no piense más en ti y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, posebide y sol Mal acostumbrado, posebide y sol Mal acostumbrado, posebide y sol Mala acostumbrada con un seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me entiegas Y es que ya no sé vivir sin ti Mala acostumbrada, me dejó tu amor 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 Y no puede ya vivir sin ti Mala acostumbrada, me dejó tu amor Mala acostumbrada, me dejó tu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me entiegas Y es que ya no sé vivir sin ti Mala acostumbrada, me dejó tu amor 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 Mala acostumbrada, me dejó sorry No, no, yo Mala acostumbrada, me dejó tu amor No No, cómplalo, ¿verdad? Te quiero No, ¿dónde dice? No, ¿cómo te voy a dejar de acá? Sí Ojalá que les haya gustado este programa He intentado dar todo lo que tengo dentro Con toda mi alma Este país es un país entrañable para mí Me gusta a su gente Ojalá que ustedes me olviden Hasta siempre Sayonara Ojalá que les haya gustado este programa If I can't help falling in love with you If I can't help falling in love with you Like a river flow Shoot it to the sea Dime, so you go Some things are meant to be Take my hand Take my hand Take my whole life to you For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you If I can't help in love with you ¡Gracias! 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 Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuel A. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La cultura de su beso, mi amor y un beso que me da Manuela. La cultura de su beso, mi amor y un beso. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La cultura de su beso, mi amor y un beso que me da Manuela. De tanto correr por la vida sin fenómenos, me olvidé que la vida se vive un montón. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir... 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 De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tonto un gallo Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Natalí De la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor de la mar Y a tu vida Y a tu vida Tanto a ti ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Natalí 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 Ayer mi calma Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelva De que vuelva Junto a ti ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya El atardecer Yo no he vuelto Yo no he vuelto Más ¿Qué será Que a ti? No te importa Ya Que yo sufra Así Natalí Natalí Quien te cuidara Vivirá Vivirá Por ti ¿Quién te esperará? Natalí ¿Qué será Que a ti? Natalí No te importa Ya Que yo sufra Así Natalí 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 A la maleta En la cama Preparando tu viaje Un billete de ida Y en el alma Coraje En tu cara De niña Se adivina De enfado Y más que te enojas Quiero estar A tu lado Pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya he olvidado No quieres mirarme No quieres hablar Tu orgullo es tarido Te quieres marchar Si me dejas No vale Si me dejas No vale Si me dejas No vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas No vale Si me dejas No vale Si me dejas No vale Me parece muy caro El precio Que ahora Yo debo pagar Deja todo en la cama Y háblame Sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre queda Y el momento se va Si me dejas No vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puede llevar Si me dejas No vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puede llevar Si me dejas No vale 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 Bye ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sé que a ti te da igual que este bien o mal que tenga o no tenga pena Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que despeguellear Tú, tú, seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quiera Yo, ya te sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy, de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimiento Voy, queriendo olvidar, tratando de ser el mismo del día Yo, ya te sigo igual, no hay nadie que a mí me quiera Alargo, alargo, alargo Sé que a ti te da igual que este bien o mal que tenga o no tenga pena Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que despeguellear Oh, tú, seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quieras Yo, ya me sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy, voy, de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy, queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Voy, queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer La paraba en el tiempo La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo Me estaba engañando Mi niña Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que a partir de mi lado Que a partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que a partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer El amor No solo son palabras Que se dicen al azar Por un momento Y sin pensar Son esas otras cosas Que se sienten Sin hablar Al sonreír Para abrazar El amor El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más Hay alguien más en su lugar El amor 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 ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir Tú qué sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues sólo por orgullo ese querer Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Ya ves 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 Me tan solo sin ti que no daría When the begin Se calma, se mal When the begin The begin Quiero saber Qué fue de tu vida Quiero saber Si todo se olvida Para volver Se mal Yo que siempre Jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya esta vez que tú Seguro aún me querías Hoy al verme tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Si todo se olvida Si todo se olvida Para volver a empezar Solo sin ti que no andaría Wende begui Wende begui Wende begui Y yo por rezar siempre cocin Wende begui Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría, si se va, espera un poco Un poco, un poquito más Me moriría, si se va, espera un poco, un poquito más Me moriría, si se va, espera un poco, un poquito más Me moriría, si se va, espera un poco Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Me moriría, si se va, espera un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un sentimental. Gracias. 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 Gracias.